Ah, 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 ah ETC Rich Music Ah, ah, ah Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Olvídalo Lo que comenzaste es términalo Si ya agarraste el celular es bueno míralo Que de un mensaje no pasó Así míralo y ya estamos en la cama Ah, 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 ah Tú tienes mi cadera Tú tienes mi nena Todo lo tiro en cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara Y porque ella te dice papi No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la que no confía No es que no me enteres No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la más sentía Ahora la más sentía Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa Que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora la más sentía Ahora la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Olvídalo, bebé Ah, ah, ah Este sí Rich Music Ah, ah, ah El bloque El bloqueo El bloqueo El bloqueo El bloqueo Gracias por ver el video.